Esto es lo de la vaguada de las llamas, lo que les contaba. Entonces, la vaguada de las llamas, esta parte de aquí, como ven, es un color un poco más claro, lo que se coloca como zona verde es esto, y esto es ya sistema local, puesto que ya está obtenido y está usándose. Con lo cual, todas estas barriadas de aquí no tienen que generar nuevos espacios verdes más allá de los privados de cada una de las urbanizaciones. Este va desde el puente de Juanjo Arenas, que está aquí, atraviesa por debajo del vial de Amparo, que es como lo llamamos algunos, hasta esto de aquí. Pero, si se dan cuenta, esta mancha amarilla no llega hasta aquí, que esto lo ha venido a los castros, esto lo ha venido a los castros. Esta mancha amarilla aquí es como más parda, es azulita, igual que aquí. Esto es la universidad. Y aquí, de repente, es azulita. ¿Por qué? Porque ahora la vaguada de las llamas, en vez de ser un parque, es un parque equipado. Otro término que también conviene entre las equipados no significa que tenga farolas, no significa que tenga bancos, no significa que tenga papeleras, significa que puede tener edificios. Y usos distinto del de parque. Entre otras cosas, centros comerciales, sociales, de ocio, etc. Pero computa como parque. Porque como están muy esponjados y tienen arbolitos entre medias, es como si dijéramos, es como la zona industrial de, vamos, de comercial, de Carrefour, Cavi, Mediamar y compañía, pero unos poquito más árboles. Ponemos más árboles en un aparcamiento y ya es parque equipado. Y eso es lo que tenemos en estas imágenes. Sería la definición de lo que sería todo el parque, teóricamente, que tal y como está la foto, está libre. Sería todo esto. Ahí está lo que ya está construido y sería llegar hasta aquí. Esta rotonda es esta de aquí atrás, es donde acaba la autovía. A partir de esta rotonda ya saben que lo que ponen multas y va a ser más de 50. Porque ya es vía lourgada. Bueno, pues todo esto de aquí, que por cierto, estos vecinos de aquí se van ahí fuera, ¿eh? Y no tienen relojo. Tampoco. Hay otra de las joyas que tiene este plan general. Hay como 3.000 y pico viviendas. Actuales, que hay que demolerlas y desaparecer. Y no está previsto el relojo. En ningún caso. Menos en San Martín. Y entonces, la ordenación... Esto es de dos documentos de plan general. En este estaba como mucho más integrado y más bonito, ¿ves? Era más pequeño. Esto es del avance. Del inicio. Bueno, pues aquí ponemos un edificio, pues hay que poner un colegio, un centro deportivo, no sé, gimnasio, instalaciones, no. en la aprobación definitiva ya no nos cortamos y ponemos lo que tenemos que poner, que por eso somos los dueños de ocupar. Para que no haya dudas. Eso en el dibujo. Luego, si cogemos la electricidad y vemos los metros cuadrados que se pueden construir, lo que se puede ocupar, pues no sale un poco más grande, casi se maciza entero. Pero es parque equipado. ¿Y las escuelas dónde? Donde se pueda. En la remota. Donde se pueda, porque cada una de esas supermanzanas que hemos visto antes, lo lógico es que el ayuntamiento las hubiera ordenado interiormente y hubiera decidido, como cada uno de los propietarios me tenéis que ceder una serie de metros cuadrados para hacer escuelas, en lugar de que cada uno me lo ceda en una esquina y sean además parcelas residuales, triangulares o contrahechas, te digo, donde todos me tenéis que ceder un sitio para hacer un centro escolar deportivo, como es debido que lo que se hace en Francia, lo que se hace en Inglaterra, lo que se hace en Alemania, lo que se hace en todo el mundo cristiano, incluso en el maometano. Pero aquí no. Aquí mi prao es mi prao y yo hago en mi prao lo que me da la gana. ¿No hay que hacer una iglesia? ¿Eh? ¿Una iglesia? No tengo ni idea. ¿Eh? Entonces, bueno, por supuesto de esta idea ni se habla. que es el antiguo Museo de Cantabria. Gracias. 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 Gracias.